Se en esta noticia es Buga hizo un recorrido por algunas calles de la ciudad señora y además de publicidad política ubicada en algunos lugares no autorizados, nos encontramos con que varios partidos utilizaron los postes como sitios publicitarios. Un llamado a estos para que no se amugres con la ciudad y otro llamado para las autoridades correspondientes. No solo en las calles de la ciudad encontramos pasacalles y un sinnúmero de publicidad por todas partes, alusivas a los candidatos que aspiran el favor del pueblo el próximo 11 de marzo. Además de esto, no entendemos cómo en pleno siglo XXI todavía hay personajes que utilizan los postes para hacer alusión a su aspiración política, tal es el caso de los movimientos y partidos Polo, Opción Ciudadana y en uno que otro Centro Democrático, que han tomado estos lugares para darse a conocer. Pero lo más lamentable es la poca o nada presión que ejercen en la ciudad las entidades correspondientes sobre el manejo del espacio público, ya sea Secretaría de Gobierno, quien se rige por las disposiciones de la Secretaría de Planeación, porque hasta ahora no se conoce ninguna sanción a estos partidos que han utilizado los postes de las carreras octava y novena como trampolines políticos, afeando la imagen que hay por estos sectores. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.